Música A ver que mierda es esto, la re poquísima madre Va a ser el mapa abierto por lo que pinta, no? Uy, encima mirá la arena que vuela acá, la concha de la lora Van a venir zombies de tanga volando, vas a ver Si, la puta madre Concha de la lora, boludo A ver, acá hay un moncho Busquen nomás Guarda bombas Para, 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 no le peguen Bombas? No, no, son rojas, ahí yo no los detengo, detengan a nosotros, boludo ¿Seguro? Si No Que le ponen los zombies, boludo? No, no, no Explotan, explotan, de antipoliticos ya Si, boludo Uy, me revieron, boludo Toma No, que se De donde salió ese hijo de puta, boludo? Del costado vinieron Oh, del costado, zombies de mierda, boludo Un lurker Un lurker Alguien vio un lurker Un que? Uh! Hijo de mi puta Eso Eso era Me cague encima, porro del orto Te estabas recampeando, boludo, atrás de la puerta, hijo de puta Que hay que escuchar las voces, porque los chabones dicen Si, hay Escuché un lurker, o escuché un boomer Si Y ya lo, 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 te pones a mirarlo antes que aparezca, boludo Tras Abro esto Como, boludo? Que arriba no hay nada No hay nada, acá, boludo Guarda, guarda, guarda Oh, eh, no se den vuelta Voy, voy, voy Tengo una llave C4 Ah, ese C4 A mi me aparece como Como para recargar la pistola mía de energía, boludo Si Depende de la clase es Son los Los supply Yo lo veo como climber Estos Claro, son supply Uy, guarda Al hijo de puto Estaba ahí atrás Protect dice No, hay que protegerlo Otra vez Tiene el Viste que van a volar No hay estanga ¿Qué te dije, boludo? Tiene un kipá, boludo Lo que te hizo la mierda, boludo Venga, muchacho Le voy a tirar una bengala Y se la voy a enganchar en el bolsillo No hay que proteger la pistola mía de energía No hay que proteger No hay que proteger No hay que proteger No hay que proteger salten chicos salten uuuh adonde aca boludo ah ok no me tire no voy a opinar pero el viejo se cuide solo jajaja agarren las torretas boludo voy a salvar mi vida claro ya esta grandecito para cuidarse hola a ustedes a los niños chicos la concha del este puto boludo Te escupió? Chepa que quiero las armas Venga Au Pero siempre encuentro una crossbow ¿Pero ahora? ¿Se puede abrir esto? Si, yo no puedo porque ya abrí el lugar ese donde Ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí ¿Abriste? Ay, no me puede mover ¡Luteen! 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 Ah, yo te quería esa Yo ya tengo lo que quiero, así que no necesito lootear Acá tenés la lanza de granada, boludo Si, pero es el de mano, no me sirve ese, no importa, boludo Vamos Ah, le tenía que dar la llave Uy, boludo, Lucas Estaba poniendo la metrosora acá Preparar Preparar las defensas, dice, eh ¿Pongo otra torreta automática más? Si, si, si Y nos van a cojar el telegrapas, si no, boludo Ponés todo lo que haya, boludo Ponés la torreta esa al alcance de la mano Que la tenemos que arreglar, eh Es que era el único lugar que me dejaba ponerla, boludo Preparar, agarro acá ¿Alguien me cubre la espalda o no? No Cubrite solo Putos Yo voy a cubrir a cualquiera que no tenga una compotera en la cabeza Jajaja Acá hay otra, boludo Cúbrame, boludo, cúbrame Guarda, Seba No, lo estoy cubriendo, eh Tranquilo que Si, yo tenía la ametrallera igual, grande Tenés el cañito colorado, papá Eh, viste, de tanto Atrás, Seba Si, salí de ahí Salí de ahí, salí de ahí Con la cabeza abajo, por favor Uy, voló la mierda, que lindo como voló, boludo Ahí, ahí abajo, ahí abajo Listo, no hay más Así no suben, boludo Listo, no hay más Hay más balas Uh, acá, mirá El Screamer No, mirá lo de Screamer en el puente Tomá ¿Y dónde la Screamer? ¿Y dónde la Screamer? Ahora que la cargo esta mierda, boludo No, vienen bochas, eh Let's go Let's go, dice Pará, pará, pará No, let's go, let's go, que pará, boludo Ay, boludo, son una banda Corré, nene No, 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 no No, no, me pisaron, boludo No, me pisaron, man Posta Te juro que me pisaron No, no, no Sigan, sigan porque me pisaron Me estás jodiendo, boludo, que te pisaron No, 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 me hicieron la avalancha de River Así por donde Qué lindo juego, boludo Chao, sebi No, es como si me hubiese pasado una Scania por arriba, boludo No, guarda con ese Si, boludo Matalo, 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 matalo Matalo, matalo, matalo Contalo, contalo, contalo No tengo bala, boludo Si avanza el viejo, tenemos que avanzar Si ganó, si ganó, boludo Ya falta menos, dale Si, 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 mientras no Si, mientras él reviva, podemos seguir, boludo El tema es que no caigamos todos Voy a tocar esto Pero esto no lo puede tocar el viejo, boludo Esta puede tocar el viejo, boludo También Ahí está, no sé por qué, ya aparecí Es por punto de control Ahí está listo Acá hay balas, che Necesito bocha de balas, boludo Todas las balas en el... Che, el viejo hijo de puta Se encerró en este bunker No, varen, varen ¿Dónde hay balas, che? Marquenmelas Acá Acá, acá, acá Pará, Seba No, no actives eso que necesito balas No, no estoy agarrando a todo el equipo Porque perdí todo Ah, perdés todo, boludo Ahí está Ahora sí, estoy full de nuevo Ahí está ¿De dónde nos metimos, boludo? No, si nos quedamos acá nos van a agarchar Ufff Dos gordos vestidos iguales El muchacho está No está con nuestra moda Nooo De allá viene la horda Si ¿Quién es el siguiente? No, no Lo descarguen No, no ¡Pasar! No No, no No, no Ahora si vienen del otro lado Hey balas Si Si me olvido me olvido me pierdo me pierdo No que es este zombie No me hiciste disparar No Te cayo una gotera Una gotera de zombie No Grandote grandote No me agarró hijo de puta Gracias Gortera gotera 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 Y al otro lado No Me mata me mata me mata Me curo a alguien que me cura Montar dice Veni mas aca se va Hay que entrar aca me parece Los ventiladores Estoy aca Charly Dale boludo Charly Pero no puedo subir con esta mierda Pará 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 Picado fino Picado grueso B receptor Belеле Arregul Acá la reja esta Hermosa Bohemi Uhhh si Bueno le dejo el coso a Charlie Eh, botiquín yo Ah no tengo uno, espera No, dejáselo a Charlie Esperá, yo te culo Leán Debería cularte yo ¿Dónde estás? Ah, volví a perder Ah, vos tenés la probabilidad de que no se gaste el coso Claro Claro No, boludo, me la clavé yo Es buenísimo cuando le arrancás un brazo, una pata con un tiro No, ripa, ripa, ripa Uh, te moriste, porro ¿Hay algo ahí se va o no? Estoy con la compu Acá, acá Ah, tengo uno, pará que te culo Pará que te culo, boludo, vení Ah, hay que protegerte, boludo Bueno Eh, quedó un coso, eh Un botiquín ahí adentro, boludo Me ripa Uy, la concha de tu madre No, me agarró Me agarró Me agarró a Ripper, a ver si lo bajan Ahí está Me pego, me pego Me pego, ahí está Me agarró Ay, me matan de nuevo Coronga Otra vez me escupió, boludo Ahí me saca el... Ya, ya lo maté Es que hay que matarlo, boludo, hay que matarlo Si no, sigue escupiendo No, me agarró un grandote Me agarró un grandote Están todos muertos, boludo Voy, 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 para, para Voy ya a levantarlo, boludo Dejame levantarlo a mi Levantame a mi, boludo No se turnen por... No, mito, boludo Le voy a poner algunas minas en las puertas, eh Listo Listo Estén abajo Acá hay botiquín, ya que Voy, voy, voy ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Pará que esta mierda, corre hijo de mil puta Voy a mover a otro panel de control Ahí está Bueno Agarrálo, agarrále un botiquín Yo tengo uno Oh, fuck Listo Ahí le lleva a Lucas Uy, boludo, está lleno acá Nooo Espera, espera Espera, espera, espera Tenemos que subir Cuidado esto, boludo Por la escalera, por la escalera Por allá, por allá, por allá Marcame una T Ahí está Hijo de puta Bien, 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 vamos Lucas, ¿Dónde estás? Vení Estoy acá Estoy afuera con Leon, eh Gracias Eh... Faltan balitas Interactuar con aquello Che, balas Voy, voy ¿Quién me cubre de abajo? Balas ahí donde estaba el viejo antes ¡La concha de tu madre! ¡Listo! ¡Listo! ¿Activaste, Charly? Sí, papá No, no, tío Ah, no, me sacó justo, mirá Estoy con vos, estoy con vos Uy, me caí la concha Acá, lean, acá Acá Lan, necesitamos balas, boludo Allá, allá Están por ahí las balas Ahí están las balas Ahí Ok, gracias Agarrá, agarrá y ya agarrá después Dale Listo Asambl ¿Dónde? Acá Acá Y la bóveda esa, ¿Cómo carajo? Acá No es aca, o si? Si si, la esta abriendo el viejo Vamos, vamos chicos Adentro Lucas, adentro Lucas Bien, bien Bien, bien, bien Cosa de alto voltaje hay aca Uy boludo Medikit A quien le falta medikit Ya, ya agarre No, ya tengo, ya tengo Aca hay Cosas para la torreta y esas cosas Hay C4 ahí Che, aca me la quedo eh, seguro Donde estas boludo, en el diome Ah, estoy yendo, pero me persigue un gordo y estoy corriendo Ya lo mate Pongo alto voltaje aca Bien Charly un medikit, veni curame Voy Le di otro medikit Quedate, quedate que te culo boludo Listo Hasta cuando votos este pelotudo Begin battle Vamos, vamos que le empiezo ah No hay mas torretas No, yo encontre eso Voy aca, voy aca Lucas le das al mortero, le doy la torreta? Yo le doy al mortero, dale Mirá, mirá que, a mi derecha no le puedo pegar No me vas a poder cubrir, no a la derecha no Yo no, no puedo de estos 45 grados El mortero te cubre a la derecha Si, son dos partes Se divide la, la central esta eléctrica Si, pero no, no voy a, a la puerta A la, a la derecha tengo una puerta Ahí no me vas a poder cubrir, me parece, no? Si, a mano, si, si, te cubro ¿Vos me cubrís a mi? Ok Si, si, si Mirá que yo puedo disparar hasta ahí nada mas, eh? Está bien Por las dudas voy a tirar 11-4 ya Te dejo una mira aca A la izquierda le das mucho ruido, eh? Si, 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 caen de arriba No Uy, un gordo lo mate Dime Me quedé sin vale Que, no se recargan? No Allá vienen, allá vienen Ah, ya los veo, si Este ya los defendimos, no? Si Igual seguramente van a volver Tiran el portón, tiran el portón, disparale hay que tiran el portón los hijos de puta No, no lo puedo mover el mortero No, no lo puedo mover el portero, el mortero Voy Voy Voy, 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 voy Chicos, vengan de este lado, porque estamos Estoy, estoy, estoy Uy, boludo Te dije Tengo miedo Ah, bueno De este lado no hay nada Alfa Alfa, en mi aproximación Tienes un enorme formato que va a ir en la zona de militares Ah, mira esto, boludo Voy a la torreta, Lucas, eh? Me dan dos tiros del mortero Abrilo, lea Abrilo, lea Charly, abrilos No tengo más, que ventiladores? Esos? No sé que me sirvi Ahí me vea Ahí me vea Eh, picadillo Boludo, que lindo Otro lado, vamos Uy, boludo No te muevas a la izquierda, Seba No te muevas a tu izquierda Por que no se muevan, no entiendo Por que estaba esperando Yo venía cubriendo de la izquierda y estaba atrás de él, boludo Ya me agaché Chicos, de la izquierda Hay un helicóptero arriba, eh? Cualquier momento No tenés más balas, no seba No tenés más balas, no seba Se abrió la puerta acá atrás Vamos 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 Somos re profesionales, boludo No, boludo, que le tiraron Se lo merecían todos los del keep up, boludo Que lindo boludo Nooo Volaron a la mierda, boludo Jajajaja Que belleza, boludo Como les cabió, boludo Pobre cina bola ¡¡SINACOCA! ¡Gracias!